Ya se viene la gran inauguración de Las Bristas, un arduo trabajo que se ha venido realizando y ya solamente faltan algunos días para que toda la gente pueda venir y conocer este lugar que está bellísimo Correcto, estamos en la recta final y la pronta inauguración será el martes 11 y atención al público el día 12 desde las 4 de la tarde los esperamos ¿Cuántos días, meses ha venido trabajando en este proyecto tan grande? Este emprendimiento lleva dos años y medio desde el inicio ¿Qué es lo que va a tener Las Brisas? Las Brisas se concentra en locales de moda con grandes franquicias internacionales y nacionales que nos acompañan incluso por primera vez vienen a Bolivia marcas del grupo Corte Fiel Europeo también como Brasileras, Puket, franquicias de maquillaje, cosméticos y a su vez otras marcas también de gran prestigio como Ser Polo, Ralph Lauren, Lacoste, Isot, Penguin, entre otros Esta mañana se ha hecho un pequeño almuerzo de confraternización para dar a conocer todos estos detalles En este almuerzo estamos compartiendo con todos ustedes y esperándolos pronto ¿Qué se le dice a toda la gente? Los esperamos a partir del día 12 a partir de las 4 de la tarde Rosalina Roca, gerente comercial de Las Brisas, nos acompaña en esta oportunidad así mismo como nos mostraba Paola con toda la información y los datos acerca de Las Brisas Gracias por acompañarnos, es un placer y más todavía una de las novedades que pronto vamos a poder ingresar y poder conocer cada uno de los lugares que nos presenta Las Brisas Gracias a ustedes de Ciret por permitir que Las Brisas Centro Comercial esté en su programa No, es un placer como lo decía hace un momento el poder contarle a la gente acerca de las novedades acerca de todo lo que ustedes han preparado durante estos dos años Así es, mencionarles que la inauguración la tenemos fijada para este martes 11 y la gran apertura al público el día 12 a partir de las 4 de la tarde ¿Cuántas tiendas son las que se tienen dentro del comercial? Las Brisas Centro Comercial cuenta con 80 locales Tenemos una gran variedad de moda, entretenimiento, todo enfocado al tema familia Multicine con 9 salas, con una capacidad para 2.000 espectadores, un supermercado Gordet Una galería de arte para apoyar la cultura de nuestro país, concesionarias de vehículos, entre otros O sea, tienen todo completo dentro de sus instalaciones para que la gente no tenga que salir a buscar, ¿no es cierto? Vaya con toda la familia y toda la familia puede encontrar lo que busca Sí, como decía Deciré, nos hemos enfocado en un tema familiar, concentrado tema moda y a su vez entretenimiento Y es fantástico porque se realiza la inauguración oficial, la apertura para todo el público y ya el público va a poder disfrutar de cada una de las tiendas completas, listas para la atención y la posibilidad de disfrutar de las películas además que se han estrenado a nivel mundial Así es, tenemos más del 90% de locales listos para atender al público Un amplio estacionamiento con 3 niveles para 700 vehículos Imagínense, ya no hay, ¿no es cierto? El problema, además la gente decía No, y la zona tan transitada, bueno, es una zona que tiene una ubicación espectacular para que la gente pueda ir, que pueda disfrutar de todo lo que sucede dentro del comercial y con la comodidad de tener los parqueos en el interior Así es, me olvidaba también recalcarle que tenemos un patio selecto de comidas con dos operadores con una gran variedad en su menos Imagínense, en una zona estratégica del país, ¿no es cierto? Las brisas, centro comercial, ya abre sus puertas para que la gente pueda disfrutar Además hay una promoción y yo quiero decirlo porque para que vean que realmente está todo listo no como normalmente sucede, que si estará en las tiendas, están vendiendo que si estará todo al servicio de la gente tienen una promoción ya nomás arrancando para lo que se va a poder disfrutar en las películas Así es, Multicine los espera el día miércoles con su promoción 2x1 ¡Qué maravilla! Ya lo saben entonces, la invitación ya está hecha y nos vemos ¡Felicidades! Gracias a ustedes No, gracias por acompañarnos en esta oportunidad Gracias a ustedes